Hola bichejos, en el vídeo de hoy os voy a hablar de los beneficios de la cebolla para nuestros pájaros una verdura que por su característico picor pasa mucho desapercibida y la gente teme dársela a sus mascotas pero lejos de eso, es bastante buena siempre y cuando no se den exceso todo en exceso es malo bueno, la cebolla es una gran fuente de vitaminas y minerales también ayuda a combatir los resfriados ya que es un antibiótico y un antioxidante natural es diurética y combate la diarrea y también ayuda a eliminar parásitos intestinales ¿cómo se la podemos dar? pues podemos echar un gajito de cebolla en el agua para que los pájaros beban de ahí o podemos hacer una infusión, podemos dejar la cebolla unos 10 minutos hirviendo en agua y luego ese agua echársela en un bebedero cuando esté fría y se la damos así a nuestros pájaros ese agua con cebolla hay que cambiarse, vamos, al día como mucho si es posible incluso antes, ya que el agua que lleva algún tipo de alimento o ha sido hervida con cebolla, con ajo, con lo que sea se pondrá mala muchísimo antes que el agua sin nada también se la podemos dar con la pasta de cría podemos pecar un poquito de cebolla, echárselo en un plato la pasta de cría y mezclarlo todo bien se la podemos dar así o dárselo apartando la cebolla siempre que la pasta de cría se haya impregnado bien con la cebolla pero como dije en un principio, nunca hay que abusar de este alimento ni de este ni de ninguno, no se puede dar en exceso viene muy bien en épocas de muda, en épocas que los pájaros los veis que están embolados, que están embuchados en épocas que pensáis, os deis cuenta de que está un poquito resfriado, les viene de maravilla y eso es todo bechajos, si te ha gustado este vídeo déjame un like, déjamelo aquí en tus comentarios y si no estás suscrito, suscríbete al canal un saludo, hasta el próximo vídeo si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo entonces presta atención a lo que te estoy contando pon en el buscador estas dos palabras criadero kimbi el tío sí que sabe de lo que habla sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera él te explica, te argumenta, te da buenos consejos lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos chau